Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy vengo con una reseña de una actriz, ella se llama Kokonoi Tsunao, ella es de Japón Ella pues, según lo que he podido averiguar Empezó a trabajar como actriz desde el año 2023 Y desde ahí hasta la actualidad continúa en esta carrera Continúa desenvolviéndose bastante bien Actuando para diversas compañías Que se dedican al tema actoral Y haciendo un gran desempeño en esta carrera que ella ha elegido En la apariencia ella tiene un cabello lacio corto Tiene un cabello corto pero bastante bonito Tiene un rostro bastante bonito también Y tiene una figura bastante atractiva Se nota que cuida de su imagen, de su figura Y se mantiene pues bastante guapa No sabemos cuánto tiempo más ella vaya a dedicarle a la actuación Solamente desearle éxitos en su carrera Y en todo lo que pueda emprender más adelante Esperemos le vaya súper bien Si no la conocías espero que mediante este video Hayas podido enterarte algunos datos sobre ella Y si quieres seguir viendo más reseñas Puedes suscribirte a este canal Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!